Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus mujeres, bienvenidos al programa el buen pastor, la voz del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz en Corintonía Radio, comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos, esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor, gracias por estar con nosotros, una noche más de miércoles, el día de hoy miércoles 13 del mes de enero, recién iniciado el año, estamos en la segunda semana después de vivir el domingo del bautismo del Señor. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio y el día de hoy como siempre y cada miércoles con el favor de Dios tenemos a don Rafael Romo Muñoz, no ha llegado él todavía pero ya se acaba de comunicar con su servidora y viene en camino para poder atender por lo menos los siguientes tres bloques, esperemos que así sea, que el tráfico no sea tan denso como suele ser a estas horas y que don Rafael pueda llegar a tiempo para compartir con ustedes alguna temática especial y de no ser así también sabemos que con el favor de Dios llegará a los segundos dos bloques que son los momentos en los que ustedes tienen oportunidad de comunicarse, de hacer sus preguntas y él la responderá con mucha generosidad, así que desde ya les invito a que puedan comunicarse al 608-3652, teléfono en cabina 608-3652, no hay pregunta que nosotros podamos decir, hay esa pregunta es muy simple o muy o muy tonta o poco interesante, todas las preguntas y todos los comentarios son siempre bienvenidos y también por supuesto son interesantes para nuestra fe porque aquello que nosotros cuestionamos y que a otros les puede parecer poco interesante o poco importante realmente para el beneficio de nuestra fe es lo más lo más preciado porque nosotros crecemos en la respuesta de estas dudas de fe y don Rafael pues qué mejor persona para responder nuestras dudas que nuestra cabeza visible en esta iglesia particular de tijuana de manera que no se desesperen don Rafael ya viene en camino y mientras tanto yo quiero decirles que precisamente es don Rafael quien ha mandado desde la oficina de medios del obispado de tijuana una pequeña carta escrito exhortación para que nosotros podamos hacer oración por la próxima visita del santo padre francisco a méxico y también está invitando a que ustedes puedan solicitar sus boletos al obispado de pronto aquí a la cabina de coinonía han llamado personas que nos dicen oigan ustedes tienen boletos para las visitas la visita del santo padre en los diferentes celebraciones multitudinarias que tendrá aquí en méxico recordando que el papa vendrá a méxico en la basílica presidirá en la basílica también estará en morelia y también está en va a estar en chiapas y en ciudad juárez en los cuatro lugares tendrá eventos multitudinarios y estos para poder ingresar a ellos se requiere un boleto no tiene ningún costo pero si necesitan tener boleto para el control de acceso que los organizadores puedan tener no crean que porque están allá pues ya me aventé me fui de mochilazo y me voy y a ver cómo le hago no es importante que tengan sus boletos aquí a coinonía radio han preguntado y este y no hemos podido dar respuesta más que se comuniquen al obispado porque el obispado es quien se encarga de la distribución de estos boletos para la visita del santo padre son boletos para el acceso al evento no crean que el obispado está pagando el viaje y te lleva y te trae no es el boletito de acceso al evento multitudinario para que ustedes estén muy atentos voy a leer directamente el comunicado que nos enviaron a los medios de comunicación con respecto a esto que les digo y viene por supuesto firmado por el el coordinador de la pastoral de medios de comunicación que es el padre antonio beltran coronado dice de la siguiente manera el arzobispo pide oración por la visita del papa francisco a méxico e invita a solicitar los boletos el arzobispo metropolitano don rafael romo muñoz pide oración por la inminente visita del papa francisco a nuestro país e invita a quienes desean asistir a algunos de los eventos donde estará el santo padre a solicitar los boletos en el obispado dentro de un mes en febrero 12 dijo el arzobispo es la llegada del papa de modo que tenemos un mes de por medio oremos para que la visita del papa sea particularmente fructífera para nosotros esto fue lo que dijo don rafael romo muñoz también detalló que el papa francisco llegará a la ciudad de méxico el próximo viernes 12 de febrero por la tarde por lo que tendrá una bienvenida sencilla y no meramente formal y al día siguiente sábado 13 de febrero será la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el presidente de méxico enrique peña nieto autoridades también también sociedad civil y cuerpo diplomático esto el día sábado 13 de febrero también tendrá un encuentro con los obispos mexicanos en la catedral metropolitana y en la tarde celebrará la santa misa en la basílica nuestra señora de guadalupe todo esto que les digo es el día sábado 13 al día siguiente domingo 14 de febrero celebrará la santa misa en ecatepec de donde regresará a la ciudad de méxico para visitar el hospital pediátrico federico gómez y posteriormente tendrá un encuentro con el mundo de la cultura en el auditorio nacional también para el lunes 15 de febrero viajará a chiapas donde celebrará la santa misa con las comunidades indígenas y comerá con representantes de dichas comunidades en san cristóbal de las casas chiapas y por la tarde llevarán a cabo el encuentro con las familias esto en tuxtla gutiérrez chiapas chiapas el lunes 15 de febrero para el martes 16 de febrero viajará a morelia michoacán donde celebrará la santa misa con la vida consagrada es importante pues la asistencia de sacerdotes religiosas religiosos consagrados y seminaristas y en la tarde tendrá un encuentro con los jóvenes esto el día 16 en morelia para el miércoles 17 de febrero viajará a ciudad juárez chihuahua donde se reunirá con los presos en el centro penitenciario número 3 y después tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en el cobash y por la tarde celebrará la santa misa donde el tema central serán los migrantes y se llevará a cabo la ceremonia de despedida para su regreso a roma desde ciudad juárez día 17 de febrero aquí va la información para todos ustedes que están interesados en asistir a alguno de los eventos multitudinarios quienes desean poder tener participación en estos encuentros tendrán que hacerlo a través de los obispados de las diferentes diócesis del país en nuestro caso sabemos que el obispado está en la calle décima yo campo en el centro y aquí nosotros tendré tendrán que reportarse ahí en el obispado se anotará y se hará el reporte al lugar de referencia y se podrá obtener el boleto correspondiente para este ingreso esto fue lo que invitó don rafael romo muñoz arzobispo de tijuana para algún teléfono de información de estos boletos comuníquense al 684 84 11 y 12 684 84 11 terminación 11 y también con terminación 12 las oficinas están abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde y vuelven a abrir a las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes por favor para aquellas personas que están interesadas en asistir a alguno de los eventos comuníquense yo les yo les sugiero que no se vayan pues solamente a la buena de dios y está bien digo es una aventura lo que ustedes quieran es es parte de la aventura de ir a ver al papa pero pues es mucho mejor que vaya ya con su boleto asegurado para poder entrar a alguno de estos eventos a los que están solicitando sabemos que también las las posibilidades de nuestra gente no siempre es tan sencillo ir a estos lugares sobre todo porque nos quedan un tanto lejecitos tanto la ciudad de méxico chiapas más aún morelia tal vez el que esté un poco más cercano sea ciudad juárez y aún así está retiradito nosotros coinonía radio hemos hecho todo lo posible por bueno estamos haciendo todo lo posible por asistir y darles de primera mano también toda la información de lo que va a suceder en este próximo próxima visita del santo padre francisco a méxico su servidora ya tuvimos la oportunidad junto con el padre papías que es colaborador de nuestra estación su fotógrafo jose paredes y también francisco gracia que somos cuatro de los colaboradores aquí en coinonía radio estamos en el interés de ir a la a estos lugares a la ciudad de méxico a morelia y a ciudad juárez para poder cubrir el evento en su totalidad y poderles llevar a ustedes toda la información de manera que de manera puede ser a través del teléfono o a través del skype o de alguna manera en la que nosotros podamos conectarnos a esta estación y poderles decir desde el lugar que está sucediendo y cómo estamos viendo al santo padre francisco en esta visita que sin lugar a duda es ya histórica para méxico y más allá de ser una cuestión política ya lo decía el nuncio apostólico monseñor christophe pierre anuncio de aquí de méxico para la santa sede él decía él viene como pastor él viene a encontrarse con la gente con el pueblo con los necesitados viene como el vicario de cristo no viene para solucionar problemas o para llegar a acuerdos políticos sencillamente viene como un pastor que quiere encontrarse con su pueblo vamos a hacer nuestra primera pausa y bueno daremos oportunidad a que don rafael venga llegue a esta cabina se incorpore a esta mesa de trabajo y darle continuidad a este programa del cual él es titular de no ser así nosotros continuaremos con más información porque tenemos mucho que compartir con ustedes y seguiremos esperando a don rafael ya tenemos aquí muchas preguntas para él les invito a comunicarse 608-3652 teléfono en cabina regresamos después de una pausa don rafael romo muñoz después de la pausa continuará con más aquí en el buen pastor no le cambies no le cambies yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el señor tendrá la luz de la vida ya estamos de regreso gracias por estar con nosotros estamos completamente en vivo son las ocho con dieciséis minutos estamos esperando a que don rafael llegue a esta cabina y pueda compartir con nosotros estos últimos momentitos de este segundo bloque si el tiempo no lo permite pues él podrá compartir con ustedes alguna temática que ha preparado para nosotros y de no ser así le esperaremos para los siguientes para hacer sus preguntas recuerden 608-3652 teléfono en cabina para que ustedes hagan sus preguntas no dejen pasar el tiempo es importante que ustedes como yo nos formemos en la fe y que mejor referencia para instruirnos que don rafael romo muñoz y tenemos noticias de parte de aquí de pues de nuestra arquidiócesis lo que ha sucedido en ella el día de ayer la pastoral social caritas que coordina el padre mario heredia mata llevó a cabo la campaña de día de reyes un tanto días después por supuesto de del tradicional día de reyes que es el 6 de enero el padre lo hizo seis días después el día 12 en la escuela primaria tijuana ubicada en la colonia lomas del valle esto fue a las 10 de la mañana y cuál es la finalidad de este evento bueno pues este evento tiene la finalidad de llevarles regalos a las niñas y a los niños de escasos recursos económicos y que viven también en esta área de la ciudad y darles un pequeño refrigerio fue lo que el padre mario heredia mata compartió con los medios de comunicación cuando le preguntaron sobre la importancia de reunirse con estos niños de escasos recursos y vaya que hay muchos en toda en toda nuestra ciudad hay más lugares de los que nosotros quisiéramos pensar que están en riesgo y en necesidad otra de las cosas que también recibimos como un boletín de prensa de parte del obispado en esta en esta semana en la semana pasada más bien al concluir la semana fue la invitación también por parte del obispado donde don rafael romo muñoz la invitación de que las parroquias de nuestra ciudad se convirtieran en centros de acopio para para aquellas personas que están en riesgo y que han padecido fuertemente la condición climática de nuestro de nuestro estado de baja california como sabemos toda la semana anterior por lo menos si tres cuatro días seguidos tuvimos lluvias intensas lluvias que no está no estamos acostumbrados aquí en tijuana que nos sorprenden y que nos también nos sorprendieron nos tomaron de algún momento descontrolados porque no teníamos los recursos necesarios ni las formas necesarias para sobrepasar estas inclemencias de manera que preocupado don rafael y la pastoral social de caritas también por esta situación que viven las personas en riesgo que están cerca de arroyos que viven en estos lugares de de alto riesgo los han llevado a albergues y también les ha pedido han pedido a las iglesias que se conviertan en centros de acopio para cobijas para alimentos y también para ropa yo les insisto en los diferentes programas en los que me ha tocado participar les suplicamos por favor que las condiciones de la ropa como de las cobijas y los alimentos que no sean perecederos y también la ropa y las cobijas que estén en buenas condiciones de pronto convertimos los centros de acopio en en cosas que nosotros ya no queremos no requerimos y que no están en las condiciones adecuadas para también ser ayuda de otros de manera que demos aquello que que nosotros queremos dar pero que esté en buenas condiciones esto continúa porque todavía aún cuando en esta semana no nos ha llovido y parece que este tiempo lo que resta de la semana como el fin de semana no va a llover no estamos todavía descartando la posibilidad de otra fuerte lluvia en estos días recordemos que el temporal está entre enero febrero marzo y a veces hasta abril de manera que seguimos apelando a su generosidad para que las parroquias se conviertan en estos centros de acopio para ropa cobijas y alimentos ojalá que ustedes tengan la generosidad y puedan también si tienen alguna duda pueden comunicarse a nuestra estación y nosotros decirle cuál es la parroquia más cercana a su colonia si es que usted no la conoce pero toda parroquia católica es centro de acopio para esto que les digo hay que tomarlo mucho en cuenta y bueno pues agradecemos mucho toda la generosidad que tienen con nosotros y sigamos sigamos ayudando porque todavía el clima no no todavía no se desisten no se descartan perdón la posibilidad de lluvias en los próximos días como en los próximos meses también y hay que estar listos y preparados para cualquier cosa que pueda suceder ya está con nosotros don rafael romo muñoz ya se incorpora con nosotros en este en este segundo momento de este segundo bloque gracias señor por estar con nosotros muy buenas noches gracias lulu muy buenas noches aquí estoy cierto y muy frías noches a propósito pero bien bien gracias a dios si me lo permite señor pues vamos a dar inicio en estos cinco minutitos antes de irnos a la pausa con el mensaje que usted quiera compartir con nosotros adelante gustavo por favor este es el tema del día con nuestro arzobispo rafael romo muñoz pues muchísimas gracias por estar con nosotros en de esta manera con por medio de la radio radio coinonía y también para todos aquellos que nos siguen por internet y pues qué gusto poder estar nuevamente con ustedes el prácticamente en este comienzo de año todavía es comienzo de año el lo cual pues nos da una grande alegría al mismo tiempo que pues el señor nos concede el poder compartir este nuevo año el es una gracia fíjense que hace algunos años estamos en el año 16 por allá por el hace como 25 años algo así el imagínense que todavía pues con la vitalidad de 25 años menos 50 años de edad el yo miraba hacia el 2000 y me parecía como que estaba un poco difícil de poder llegar y bueno ya en mi oración le decía señor te pido que me permitas llegar a pisar el año 2000 a tener la posibilidad del año 2000 poco tiempo después que ya sea esta petición además de decir también quisiera visitar roma en ese tiempo y bueno pues me llaman a que pudiera servir en el colegio mexicano en roma y dije bueno yo pedí la oportunidad de ir a roma en ese tiempo en el año 2000 pero él me está pidiendo que vaya a trabajar qué cosa tan extraordinaria y bueno llegó el momento y me fui a trabajar a roma en el año 95 iba por tres años que ordinariamente se convertirían en seis o sea que me tocaría estar prácticamente de lleno durante todo un año en en roma y estando ya allá en roma en el año 95 en en el a mediados del 95 resulta que estoy por cinco meses cuando se inicia el 96 me llaman para ser obispo de de tijuana fue una cosa realmente sorprendente porque decía bueno si me voy de roma pero como obispo tendré que estar viviendo y para el año 2000 indudablemente que me tocará ir a roma entonces era una serie de gracia tras gracia y bueno pues no nada más alcancé a llegar al año 2000 que sino que ya es 16 años más después del año 2000 y ahora pues con esta esta posibilidad o oportunidad de dando gracias a dios por el haberme llamado a servirlo estoy también ya preparando pues la conclusión de de mi servicio por por ley eclesiástica ley que que obliga a los somos cuatro mil quinientos obispos en el mundo y a todos nos toca esta misma ley que ahora está de alguna manera acercándose en la aplicación a mí es decir a los al cumplir los 75 años queda uno ya a disposición del santo padre para que en el momento que él diga puede ser al día siguiente que ya no fue verdad porque ya tengo más de un mes ya estoy en un segundo mes después de los 75 años pero puede el papa decir listo y viene el relevo ya no estamos ahora esperando pues esa posibilidad del relevo y de dar gracias a dios por por este gesto tan singular de de haberme permitido servir a la iglesia yo les he comentado a ustedes en más de alguna ocasión que para mí el la mayor dicha que me pudo haber dado dios es darme la vida por eso yo desde la iglesia defiendo la vida porque es el mayor don que dios nos ha dado la vida porque un segundo punto que es todavía más importante que el primero porque viviendo puede encontrarme con dios si no viviera no me encontraría con dios entonces me ha concedido vivir y encontrarme con dios y un tercer punto también el que me llame a formar parte de la iglesia sencillamente como bautizado miembro de esta iglesia que es también una gran dicha pues en los pocos minutos que pude que él doy este mensaje de acción de gracias al señor y acción de gracias a todos ustedes que me han permitido servirles y que todo ello lo seguiría haciendo hasta que llegue el momento muy bien pues vamos a hacer una siguiente pausa quédense con nosotros por supuesto que don rafael si tiene algo más que agregar en el siguiente bloque lo hará y vamos a hacer una breve pausa para regresar inmediatamente con las preguntas también que ustedes hacen a don rafael romo muñoz regresamos don rafael romo muñoz después de la pausa continuará con más aquí en el buen pastor no le cambies no le cambies yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el señor tendrá la luz de la vida ya estamos de regreso gracias por estar con nosotros tercer bloque de este programa el buen pastor son las ocho con treinta minutos estamos completamente en vivo puede hacer sus llamadas al seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos señor es el primer miércoles que nos encontramos con la gente en este año en este año sí por supuesto que le dice a la gente no esté en este nuevo año cómo van sus primeros trece días del año pues muy bien muy bonitos pude pasar no estuve el miércoles pasado porque todos los años todos los años en estos días de este domingo que acaba de pasar lo he compartido con mi familia en torreón todos los años entonces es una tradición que dejó mi mamá de vivir con con mucha alegría y entusiasmo el tiempo navideño y entonces pues tanto para beneficio nuestro espiritual como también en memoria de mi mamá nos seguimos reuniendo todos y ahora creo que fue una de las reuniones más numerosas más numerosas y lo hacemos pues en la casa de mi hermana paquita y realmente ni ya no hallábamos donde donde poder sentar a todo mundo éramos mucho bendice a dios son preguntas de su servidora pero aproximadamente cuántos 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 se reúnen señor pues yo creo que éramos con unos cuarenta sí son bastantes sí 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 entonces rezamos el rosario cantamos villancicos y adoramos al niño y luego compartimos y todo las las señoras mis hermanas mis cuñadas etcétera pues llevan todo es de traje todo mundo lleva aquí y convertimos muy bonito y entre todos ellos es usted la única vocación sí 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 por lo menos mi hermano menor también pretendió ser sacerdote pero concluyendo la secundaria cuando iba a iniciar la preparatoria se retiró pero pues qué más quiere y yo hoy un sobrino también un sobrino inclusive llegó a esta teología pero también de ya de avanzada la teología se retiró nadie le ha expresado deseos sobrinos nietos sí como no si hay más de alguno sí que bueno pues dios quiera así es pues vamos a dar inicio si no lo permiten con las preguntas a don rafael romo muñoz porque hay muchas y muchas de ellas muy curiosas ahorita vamos a ver por qué vamos con las preguntas para don rafael adolfo por favor yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen la arquidiócesis de tijuana conversa con su pastor ya estamos de regreso miren bueno primero le manda saludos la 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 es mi hermana ya sabe este mi hermana mis sobrinos que están ahí mi sobrina nieta también que están por ahí los saludan con mucho cariño un abrazo y que rezan por usted dice muchas gracias igualmente agradezco de corazón y tenemos aquí la primera pregunta que nos hacen esta no la hace amparo garcía y pregunta ella en qué consiste el rito del bautismo se puede bautizar con saliva o con agua de mar que dice usted señor tiene que ser el agua ordinario de modo que es definitivamente la saliva se excluye porque la saliva es otra cosa no es agua es otra cosa aunque desde luego lleve consigo el agua porque pues por eso salivamos porque somos una por una proporción muy alta de de agua no pero ya ya no es agua pura dígase lo mismo del agua del mar no es en sí agua pura es un agua salada entonces pues no 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 se debe ser así la iglesia defiende mucho sus ritos sacramentales de modo que por ejemplo para la santa misa no cual no el vino de mesa de de comer es es apto para la para la celebración de la misa porque expresamente pone la iglesia en en sus condiciones que debe ser un vino puro de uva sin nada de de cosas extrañas o ajenas para que adicionales a la uva y que por lo tanto adulteran un poco el auténtico vino muy bien griselda dueñas que ella es parte del comité providas acaba de comunicar con nosotros le desea al señor arzobispo un buen año que dios le bendiga abundantemente dice gracias griselda igualmente pues si es algo que tenemos que defender definitivamente la vida nos habló pedro domínguez esta llamada la recibimos hoy en la mañana nos causó un tanto de extrañeza curiosidad y gracia la verdad el ombligo dice el el ombligo es una señal de que nosotros somos humanos somos personas de que fuimos concebidos de mujer cuando estemos en el cielo seremos espíritu y si sí lo seremos tendremos ombligo aunque hayamos sido revestidos de divinidad yo creo que tiene un ombligo muy bonito señor y no lo quiere perder sí yo creo bueno sí pero él se nos dice que maría está en el cielo en cuerpo y alma y que por lo tanto nosotros también estaremos revestidos con nuestra carne cuando cuando estemos ya disfrutando eternamente de dios entonces pues pues lo que es la persona tal cual con con sus características humanas también pero pues no 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 es ninguna ninguna dificultad mayor esta muy bien pues vamos a continuar con más esta es de guadalupe garcía de la colonia alemán pregunta es verdad que la iglesia apoyó el holocausto saludos a don rafael bueno son son situaciones históricas difíciles de deslindar porque el por ejemplo entre los papas a quien le le tocó todo el periodo fuerte de la segunda guerra mundial fue al papa pio 12 que es indudablemente un gran santo prácticamente desde allí desde pio 12 pudiera decir que viene este grupo extraordinario de papas santos porque el sucesor de pio 12 es juan 23 que ya está canonizado a él le siguió pablo sexto que ya es beato ya está también en el reino de los cielos a pablo sexto a pablo sexto le siguió juan pablo primero que nada más gobernó la iglesia durante un mes pero ya también está en camino de de beatificación a juan a juan pablo primero le siguió juan pablo segundo que ya es santo es decir esto el pio 12 que está en el comienzo de esta serie está también en proceso de de ser llevado a los altares pero una de las de los escollos con que la iglesia se encuentra y naturalmente que la iglesia tiene que ser muy cauta es que de alguna manera los judíos se oponen a la canonización de digo no que se opongan porque no en sí no pueden verdad son la iglesia la iglesia y tiene su su propia personalidad pero el la la relación que hubo en en conden de pio 12 en la situación de guerra él fue un gran defensor de los judíos pero los judíos dicen que no hizo lo suficiente por ellos y por eso ponen protesta no no pueden negar la canonización pero protestan que se haga porque para ellos sienten como un insulto poner a alguien como prototipo cuando ellos consideran que no hubiera sido lo suficientemente a favor de ellos y eso no es cierto lo es fue muy muy a favor de ellos los auxilio en todo lo que pudo pero son situaciones del tiempo no entonces decir que que la iglesia estuvo a favor de del holocausto para nada pero hay circunstancias en las que puede haber a alguien alguien sí relevante yo no sé si lo hay o no no lo sé pero pudiera haber alguien relevante alguien relevante de iglesia que de alguna manera hubiera estado inclinado a eso o sea son cosas muy difíciles de de deslindar pero ciertamente diría que no para nada la iglesia la iglesia como iglesia no fue favorable al holocausto no puede de ninguna manera favorecer eso muy bien tenemos más bueno tenemos un minuto con algunos segundos pues es una pregunta sencilla adolfo cortés de jardín dorado él pregunta que si ya está programada la asamblea para enero en mi parroquia aún no han avisado nada se tiene ya la fecha bendiciones a don rafael perdón de dónde es que jardín dorado jardín dorado adolfo cortés sí muy bien sí como no lo sea el lamento eso verdad que que ahí está simplemente como lo que decía hace rato si hay alguien que que por la razón que sea no no hay un un acompañamiento esto pues no se puede decir que la diosa se está olvidando eso no 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 es así es decir la ya la la asamblea está programada desde hace meses meses hay cartulina ya en las parroquias donde se está anunciando los días de la celebración el contenido de de la asamblea si en últimamente en los últimos años decidimos cambiar la fecha de la asamblea que se tenía en mayo y se cambió a enero y se pone normalmente dentro de los los en los últimos días de enero que que entre en enero lunes martes miércoles y jueves por lo tanto en allí en los últimos esos tres días consecutivos que son 25 26 y 27 de enero es la asamblea muy bien pues ahí está la información vamos a hacer una pausa quédense con nosotros tenemos todavía más preguntas 608 36 52 estamos en vivo 8 con 41 minutos don rafael romo muñoz después de la pausa continuará con más aquí en el buen pastor no le cambies no le cambies yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el señor tendrá la luz de la vida gracias por continuar con nosotros estamos de regreso tenemos más preguntas para don rafael esta pregunta la hace epifanio salazar de la presa él dice me puede recomendar por favor alguna jaculatoria o alguna oración para evitar los malos pensamientos gracias bendiciones y oramos por usted bueno como jaculatoria las jaculatorias son esas como piropos son las jaculatorias por ejemplo todas las de la letanía son una serie de piropos reina del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos este refugio de los pecadores son son piropos son jaculatorias porque ya van consigo él ruega por nosotros ruega por nosotros yo cuando cuando se acerca uno a la confesión dice el padre le dice ave maría purísima es otra otra jaculatoria y uno sin pecado original concebida no entonces va por ahí en un ese recurso de jaculatoria ave maría purísima pero desde luego porque lo que yo quiero decirte es acude a maría santísima la maría santísima yo ahorita él te diría que me llama mucho la atención y yo naturalmente y usted hasta me trato de ser yo el papa juan pablo segundo aparece en alguna imagen en alguna figura envuelto en los brazos de maría de guadalupe que el que maría de guadalupe lo lo envuelve y en sus brazos y le pone la mano sobre la cabeza yo a veces me me imagino que soy yo no entonces invoca a maría invócala ella es purísima que significa absolutamente sin pecado pues invocarla decirle que quiero estar en tus brazos ayúdame etcétera no y es una manera indudablemente fuerte para superar lo que pueden ser las tentaciones muy bien jorge paredes también se comunica con nosotros él pregunta qué espera de la próxima visita del santo padre francisco y cómo le gustaría que el pueblo mexicano lo reciba pues nosotros nos movemos por la fe entonces no es jorge mario vergoglio el que nos llama el que nos atrae es el vicario de cristo es pedro pedro y que ahora está en la en la persona de vergoglio de francisco del papa francisco pero en es el la el impulso de la fe del espíritu que nos lleva a encontrarnos con quien es el pedro del momento entonces yo creo que que nuestro corazón se dispone definitivamente a recibirlo con grande alegría con grande entusiasmo él es el portador ahora del el sentido de la misericordia y de la paz pues dispongamos así a ser misericordiosos y a ser también promotores de paz muy bien sofía arrayales se comunicó él ella manda saludos a don rafael rezamos por usted por las intenciones del papa también gracias por estar en este programa que tanto nos ayuda muchísimas gracias sofía que bueno que lo que es obra de dios porque se siga realizando que llenando nuestros corazones muchas gracias sofía y tenemos esta llamada de carolina gutiérrez de infonavit latinos la gente está muy preocupada por los ombligos en este en este día ella dice he visto que en vitrales o pinturas de ángeles estos tienen ombligo porque si se supone que estos no son seres nacidos de mujer gracias si mira el alguna expresión que puede ayudar a a esto es el antropomorfismo es decir en situaciones que que llaman la atención de hombre antropomorfismo humano y entonces el esto es cultura esto proviene la cultura clásica tanto de los griegos como los romanos y después ya en la en el renacimiento que vuelve otra vez con con mucha fuerza esto por el siglo 16 siglo 17 el vuelve a aparecer otra vez en este antropomorfismo por el que las figura la figura voluptuosa el sobresale por eso la vez pasada que también hicieron preguntas en torno a esto pues podrían responderse de esta manera es decir son cuestiones del tiempo entonces es un antropomorfismo es si se representa a alguien con vida con vida humana pues la representan así de esa manera más aún ahora choca en aquel tiempo no que los ángeles prácticamente tengan forma femenina con con senos con formas pero son cosas del tiempo entonces pues ya lo que lo que va quedando va quedando y hace siempre reminiscencia a tiempos anteriores muy bien José Romero una llamada muy bonita señor nos acaba de llamar de camino verde aquí de esta colonia él pertenece a la adoración nocturna mexicana y dice que él durante las vigilias siempre lo tiene muy presente en sus oraciones saludos y bendiciones si muchas gracias José quiero también decirte que yo aprecio sobremanera lo que es la adoración nocturna generalmente los que forman los que integran los grupos de adoración nocturna es gente sencilla gente humilde gente modesta porque tiene muchos muchos signos de de exigencia de mortificación el que no es fácil que se tenga para para mostrarlo no y por otra parte son un ejército increíble en el país son varios millones de adoradores si con dos que fueran ya son millones pero son más de dos millones de adoradores y eso es definitivamente una gracia de Dios yo realmente los respeto y los respaldo muy bien muchas gracias José Romero se comunicó con nosotros Luis Norman Gutiérrez lo está escuchando él y su familia su esposa Gabriela y su hija Goretti dice le hace una pregunta señor porque es recomendable o si es recomendable que todos tengamos un guía espiritual dice que lo admira mucho por toda su sabiduría y por toda su trayectoria y llora mucho por usted muchísimas gracias Luis y es definitivamente una necesidad tener un director espiritual porque uno mismo no se puede guiar eso es una de las grandes diferencias entre las denominaciones religiosas no católicas y la católica la posibilidad del confesor del director espiritual porque esto definitivamente nos ayuda a tomar el camino que debemos tomar gracias Luis y felicidades a ti y a toda tu familia que Dios les bendiga gracias Sara Cázares se comunica y pregunta qué significa alianza y por qué decimos que María es el arca de la nueva alianza gracias y bendiciones alianza es un entendimiento entre partes esa es la alianza es como una especie de contrato entre dos partes cuando las dos partes sean grupos sean multitudes o sean personas individuales aquí entra el caso de la alianza entre Dios y su pueblo y por eso se habla de que nosotros como el nuevo pueblo de Israel como el verdadero pueblo del cual Israel fue una especie de anuncio hace la nueva alianza la nueva alianza que brota por lo tanto entre la iglesia como iglesia y Dios como Dios por eso se nos dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y se formará la nueva alianza es este entendimiento y por lo tanto esto comprende un poner en común ciertas cosas sujetarse al buen entendimiento a la relación al acompañamiento a la ayuda mutua muy bien tenemos un par de minutos rápidamente nada más esta última pregunta prácticamente Gustavo Rodríguez buenas noches a don Rafael y a Lulú muchas gracias mi pregunta es cada cuando es conveniente la confesión gracias por su respuesta sí es creo yo que muy sabio el poder confesarse siquiera una vez al mes haga o no haga falta porque sí va uno poquito a poco deteriorándose en el sentido de ir dejando pasar las cosas y se requiere un nuevo impulso a la confesión se le llama el sacramento de la alegría a la confesión porque vuelve a fortalecer la comunión entre Dios y la persona humana esa es la confesión si es que hubiera habido pecado mortal hubo rompimiento y entonces hay que resanar ese rompimiento si no hay pecado mortal sino que es venial entonces hay que tratar de lavarse las manos lavarse el corazón para poder estar más en condiciones de la relación con Dios muy bien pues ya lamentablemente no alcanzamos a hacer esta pregunta pero saludamos a Francisca García vamos a dejar su llamada para la siguiente ocasión nosotros nos despedimos soy Lulú Calzada parte del equipo de Coinonía Radio y dejo estos últimos segundos a don Rafael para su bendición esta noche para todos nosotros muchísimas gracias hago una una llamada estamos ya en los últimos tiempos del diezmo yo les suplico tomen conciencia del diezmo que es esta ayuda anual única a la iglesia Dios se sana el Señor se lo recompensará y les bendigo de todo corazón para este año que estamos iniciando la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia los suyos y les acompañe siempre amén el buen pastor el buen pastor gracias por habernos sintonizado el día de hoy la próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor don Rafael Romo Muñoz tiene para sus ovejas para su pueblo el pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo síguelo Dios te bendiga Dios te bendiga